en esta ocasión les traigo el tutorial de la introducción el carrito a la versión de máxima escuela, este tema está en su tonalidad original que es la bemol pero antes de continuar con el tutorial quisiera agradecer a jesús de modesto california por patrocinar este tutorial pues como comenté este tema está en tonalidad de la bemol así que antes de aprender este tutorial es importante que aprendas esta escala comenzaremos en la nota de la bemol y en la nota de do dos veces aquí estamos utilizando do y mi bemol lo hacemos de nuevo pero un poco más lento en velocidad normal deberá sonar luego repetimos aquí estamos utilizando el acorde de mi bemol 7 que son las teclas de si bemol re bemol y la nota de fa y para salir nos vamos a hacer la nota de fa y la nota de la bemol esto deberá sonar lo hacemos un poquito más lento por si no se alcanzó a apreciar el adorno solamente vamos a pasar el dedo tres a la nota de la bemol otra vez y luego terminando con el acorde de la bemol en su inversión en su inversión y Gracias por ver el video.